donde estuvo los cochitos cuando nacieron ayer nacieron a las 3 de la mañana a las 3 de la mañana y qué pasó con la cocha las coches está bien así a los chiquitís bien normal y después me fui casi el mediodía está yo bien cuando mire porque tienen la matriz me viene a cambiarme ropa adentro cuando sentí pero un terremplón viene la matriz de mis coches y su mamá de mis chiquitís murió 4 solo se quedó 4 veces 4 murieron estos cochitos nacieron ayer entonces hola como te va bien porque estás triste por mi cochito porque estás triste porque sí porque yo lo amaba y dónde está en su casa y está muerto sí y después yo lo quería y ya me hallé con ellos pero ya no está su mamá yo lo iba a dejar de todo para él y ya se vertía conmigo pero ya no está me dejó solita sí lo extraño a su mamá porque ahora ya los dejo a sus pequeños y ahora me toca cuidar a sus bebés porque tú los vas a cuidar y tú vas a cuidar a estos cochitos y esta es la forma que está así le están dando la leche sí esa es la leche por los cochitos donde la compran ustedes allá arriba compramos su pacha ahí lo venden sí 20 la venden su pacha y su pacha conmigo quieren conmigo quieren por mismo yo estoy sin pacha pero toma en pacha sí un A veces lo pasean Aquí adentro Porque En la tarde cuando se llamaron Lloraron Estaban llorando por el hambre Y mi mamá Los dio de que comer ahorita Porque estaban llorando ¿Qué me quieres mostrar? La mamá Dígale a Elci que se venga ¿Qué le pasó a la cocha? Se murió Se murió A las seis de la tarde Murió la cocha Estamos llorando Pero cuando murió ayer Ayer la tarde Es lamentable pero ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra cocha? ¿Qué es la cocha? Ese es de cuando estaba solito Miren Mi cocha es bien placa Mi cocha es grande Mi cocha es grande Qué chula está Mira y lo mire Eso no lo va a abrir mi mamá Es de buena raza Miren Las orejas que es su matriz la matriz mi coche tápela ahí la van a ir a enterrar no? si, la vamos a enterrar cuando lo van a hacer? ahorita ya está ya lo hizo? entonces dele solo usted lo va a hacer o alguien más lo va a ayudar? no pues es que yo lo llamé a mi cuñado pero le dijeron que a las 11 pero ya mucho va a apestar mejor dele tal vez caben hasta hoy y digo oye don Erika y está hoy aquí atrás pobrecito mocochito él no se pone triste no? no tú si? yo venía a vertirme con él yo lo daba de que comer en su boca me vertía mucho me vertía que se murió no sé por qué tal vez la quiero porque me hallé con él como la extraño siempre siempre como se llamaba la cochita? se amaba se vertía como? se vertía se amaba se vertía? si como le gustaba invertirse en su casita me molestaba me empieza a molestar ni yo me vertía con él te divertías con él como me vertía mucho bueno esto es una pérdida económica para la familia de Ashley que vale una cocha así usted? si este por esta cochita ya nos estaban tirando mil quinientos mil quinientos que tal perdieron? mil quinientos así sin chiquitillos ahorita está una pérdida barato 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 está como dos mil quinientos barato o dos mil así dos mil quetzales sí dos mil quetzales de pérdida se fue ahí para una de mis cuatro quintales de abono dos mil quetzales abono para qué? para echar abono a mi milpa estaba yo contento y dónde venden el abono? dónde venden el abono? allá en Santa Irene compré y aquí con el levin aquí en el río blanco venden el abono y qué vale cada quintal? ayer fuimos a cotizar el precio está a cuatrocientos ese quinientos treinta cada quintal? sí el veinte veinte el verde verde sí está caro yo estaba yo contento muy bien y ahora para nosotros estamos luchando pues y que se mire hasta dónde llegó la lucha cuatro quintales iba a comprar? sí cuatro cuatro quintales de abono no iba yo a comprar yo estaba yo ¿y dónde tiene la milpa? aquí aquí ve donde se mera y ahí abajo ya compré cuatro sacos de gallinaza para revolver con el abono de esta mi cocha tengo un poco aquí y tengo otro poco allá entonces para hacer la economía pues ya vea que mire la maldad de aquí entró y no sé qué suerte tener ¿dónde dijo que vendían el abono? ahí con el levin levin ahí ¿cómo se llama? con el Doña Olga Doña Olga ese es en el centro de Río Blanco sí en el centro de Río Blanco mire pues yo le voy a pagar ese abono ahorita al don yo me divertía solo que hoy es domingo no sé si lo vamos me lo van a despachar de una vez se lo voy a traer pero yo se lo voy a pagar pero comprenda don Edgar no se lo puedo dar a usted porque ya hemos hablado usted tiene toma un poquito sí la verdad mire yo soy sincero decir sí aquí estamos hablando yo yo soy sincero yo soy sincero la verdad es que como yo tengo una no sé que así estoy desesperado yo tuve una lucha ahí con mi señora le dije yo así como ella en San Germán cuánto dinero me he gastado tengo una deuda de 25 mil tengo una deuda de 25 mil que tal le voy a vender dos cuerdas de terreno para pagar eso un dinero de que yo sufrí con ella con la nena de primero y la segunda y ahora sufrí con ella tengo una deuda de 25 mil que tal que yo le debo sí pues entonces ahora hicimos un de cuerdas con mis hermanas a ver si voy a poder vender ese terreno o si no a ver cómo me lo voy a hacer para cancelar ese dinero porque ya es tiempo de de cancelar esa cantidad de dinero sufrí bastante y ella yo no yo como le digo yo como dijo un vecino y los vecinos vale la coche ya murió ya murió la coche que pues se puede hacer ya se murió ya se murió pero yo le digo yo a la victorina que que no muriera ella porque lástima así como yo estoy luchando en la vida que se puede hacer con la coche lo vamos a enterrar como yo en mi vida pues me está costando bajarla pero ahí lo voy a enterrar aquí aquí solo yo si si aquí la vaya enterrar es que ahí abajo ya no puedo no puedo no puedo lo voy a enterrar lo voy a enterrar está lo voy a enterrar ahora aquí lo voy a enterrar aquí la se se lo voy a enterrar y la las es que se va la suerte tengo que lo voy a enterrar Benjamín Benjamín, aquí está atrás de usted El machete ¿Dónde está el machete? Ah, no, es el Benjamín El machete, el machete Y los otros cochitos, chiquitos, muertos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ahí están, ahí también los van a enterrar Ah, ¿están ahí? Sí, sí los vamos a enterrar Pero primero vamos a enterrar la madre Y después sobre eso los vamos a enterrar chiquitín Ah, su hotel ya como ¿Qué va a hacer aquí? Ay, Dios mío A ver si lo aguanta Sí pesa, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, sí Coche grande Qué va a hacer Ahí quedó Fue Cabeza Cabeza ¿Cómo se está? ¿Cómo se está? ¿Qué está de acá? ¡Ay! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡ Vamos! ¡Por favor! ¿Ven? ¿Campión? Eso, ¿campión? ¿Qué pasa, camión? ¿Cuates? ¿Vení, camión? ¿Ven? Eso es, camión. Deme la mano. Deme la mano. No se ha chivado. Pulga, sí. Ahí quieren quedar esta zona para que no haya mucha mosca, don Epca. Sí, vamos a visitar. Ahorita voy. Vamos a ver. ¿Dónde? Mira, está mamando de mí. ¿A ti sí te hace caso? A mí me hacen caso, pero a mi mamá, ¿no? Porque tienen hambre, me están buscando de mí. Ya lo está acabando. Ya no quiere. Ahora me toca. ¿Qué? ¿Qué? Las otras. Ay, pero es que el otro. No toca con este que está. Toma, pachita. Pachita, pachita. No, pero... Póngalo bien. Ahí no está tomando nada. Ahí está. Eso, eso, ya dale. Eso. Hay unos que no le gustan. No quiere. El otro me toca. Cayo, los que ya están llenos. Esta no está mamando. No quiere. Ya no quiere más. ¿Qué? Ya no. Me están buscando. Tengo. No, dale, porque sí tiene. Tienen hambre. Ajá. No, ya no quiere. Ah, sí, ahí está, ahí está. Ahí está mamando, ahí está mamando. Ay, Dios. Hay unos. ¿Qué? Que hay unos que no quieren mamar. Yo les doy porque si no se van a morir. Sí, porque... El otro ya está lleno porque mira, está dormido en su casa. Es el tarmeo, ¿no? Sí. Ya no quiere más. Ya no. Ya no. No, déjalo ahí. Quiero ver cómo vamos con tus pies. Quiero ver. Ven, acompáñame a caminar. Ya puedes ir a la escuela con los zapatos. Ya puedes ir a la escuela. Eso es un gran logro para que toda la gente vea. Ella antes no podía ir a la escuela. La tenía que llevar un bus. Pero ahora ya va a la escuela. Porque cuando me iba a la escuela me hago así. Y ahora ya puedo caminar. Vamos, caminamos. Camina normal. Así como el Raúl te ha enseñado. ¿Ha venido Raúl aquí? No, porque ya no viene. Ya no, ¿verdad? Ya no. Hasta puedo subir aquí. Dale. Muy bien. Aquí tiene ella sus aparatos puestos. Son los afos. ¿De aquí te vas para la escuela? Sí. ¿Y si caminas normal? Sí, camino. Va, yo te voy a pedir un favor. Ha venido gente a ver que no tienes los aparatos puestos. ¿Por qué? Pero el dolor tienes que aguantarte para que... El problema está que si ella no se pone los aparatos no va a quedar... 100% bien. Aunque es imposible que quede 100% bien. Pero nos va a quedar un 70% y no queremos eso. Por eso hoy vine a supervisar que ella los tuviera puestos. Porque me mandaron unas fotografías. Se las estoy mostrando ahí. De que la vinieron a visitar y no tenía los aparatos. ¿Qué vamos a hacer, Ailey? Lo tienes que poner porque tú vas a ser una señorita. Sí, está bien. Y tienes que caminar normal. Entonces así es la forma como Ailey camina. Ya la veo un 80% bien. Vamos avanzando muy bien en el tema de ella. Vamos a ir a echar una agüita o no. No. ¿Ah? No. En la tienda. Era hasta arriba. ¿Hasta arriba? Ajá. ¿Por qué hasta arriba? Que sí. Porque me gusta. Para que no me duelen los zapatos. Buenas. Para que no me duelen los zapatos. Muy bien. ¿Y puedes correr? Ajá. ¿Nos pueden mostrar? ¿Nos pueden mostrar? No. Más rápido. ¿Quiero ver? Más rápido. ¿Puedes correr más rápido? ¿Puedes? ¿Hasta ahí puedes correr? Puedo correr. Pero mira, Raúl. Raúl te había dicho que la fuerza la aplicaras desde aquí. Es que si tú estás. Ella está haciendo así. Muéstrame aquí. Caminó mucho tiempo así. Con la cadera. Entonces, ella no está acostumbrada mentalmente a hacer el esfuerzo aquí con su pierna. Vamos. ¿Otra vez? Vamos. Yo ya puedo así. ¿Quieres ver? Levanta el pie así como Raúl te decía. Eso. Muy bien. Vamos. Ahora intenta correr así con la rodilla levantada. ¿Puedes? Vamos. 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 Buen trabajo. Buen trabajo. Eso. Te felicito. Tienes que practicar eso con la rodilla levantada. Porque tú ya estás acostumbrado a hacer esto. No está bien. ¿Sí? Mira cómo camina tu hermana. ¿Ves? La rodilla levanta. ¿Lo ves? Entonces, escuérdate a usar la técnica. ¿Sí? La que Raúl te dijo. Yo no estuve aquí cuando él te enseñó, pero tú sabes qué te dijo él. ¿Verdad? ¿Te parece? Bien. Ahorita vamos a ir a comprar algo. Así, güey. ¿Qué tal? Ahora los chiquitillos que están chiquitillos ahí. Ah, por los cochitos. Sí. Ah, comprar un granillo por gusto. ¿Ese es comida para cerditos? Sí. Sí, pero ahora. Para tener la leche. Para comprar. Bueno, mire, entonces, ¿cuántos quintales de abono necesita? Yo, más que todo, unos dos parámetros. ¿Dos quintales de abono? Sí, de 20, 20. De 20, 20. Bueno, ahorita lo vamos a ir a traer. Como le repito, don Edgar, no se lo doy porque ya ve que usted tiene problemas con el alcohol. Sí. Pero le voy a comprar el abono. Yo le digo, mire, usted tiene su buen corazón. Mire, don Eric, yo le pido a Dios que está ahí arriba. Dios le toca su corazón y mi corazón, nosotros nunca pensábamos que se iba a pasar esto. Porque eso lo tenía, no sé, pues guardado con el abono. Yo no puedo yo salir ahora. Este va a salir para nuestro abono. Yo no puedo yo salir a trabajar ahora y ahí está mi coche, voy a criar mi coche. Digo yo, no, no estoy pensando para voy a trabajar. Cuando viene 15 días, ya fui a trabajar 15 días, ya voy a comprar su granillo de mi coche. Estoy feliz, estoy contenta, no estoy pensando de eso. Sí, guardamos un dinero para comprar mi granillo. Y salí a trabajar y voy a comprar su zapato, mi bejamín, digo yo. Y el dinero, fuimos a gastar, ver, su leche del coche y su pacho, compramos. Y para comprar su granillo, y lo compramos. Como yo le digo, pues que yo, mi respeto es para usted y la persona, pues, que nos apoya. Usted ya se dio cuenta que tamaño es la coche. Sí, grande. Por algo, yo, yo sí, de verdad, yo. Yo nunca he comprado ese granillo para mi coche. Hasta ahorita, cuando va a tener su bebé, digo yo. No, que yo, por la masa estoy dando. Que le dieran mi maíz, más que la gente está ayudando con maíz. Entonces, con eso estoy dando eso a todo, así. Sí, pues. Estoy pensando, cuando va a tener su 6, yo voy a comprar su granillo de primera, digo yo. Mire, yo, yo ya tengo, ya, yo tengo este, otro poco de abono de gallinaza. Para eso usted venga y aquí para que, no sé, para que no tenga duda. Por eso vamos a ir a traer el abono 2020 que usted dice. Sí. Ahorita se lo traigo. Le quiero agradecer a doña Cintia, no, Vito, Cintia Valdez, no, perdón, Vitya Cinto Valdez. Ella nos va a patrocinar estos dos quintales de abono para la milpa de los papás de Ashley. Ay, sí, tal vez, Juan va a quitar mis coches, ahora ya estoy triste por mi coche. Nunca voy a venir a dejar su agua de mi coche. Hasta ayer, hasta ayer puse a llorar amarga menos por mi coche. Es mi coche, nunca gritaba, yo lloré por mi coche ayer. Me dice mi mamá, no llores, porque estás mal, vas a peorar, digo mi mamá. Mi mamá aconsejó ayer, gracias mi mamá, me apoyó ayer. No llores, coche, va a comprar, usted no va a comprar. Mejor, siempre va a dar dolor, dolor para tu coche, dijo ella. Pero tenga paciencia, dijo mi mamá, ¿por qué voy a hacer? Ya murió. Eso es por la pena, por la chiquitilla, por sus leches ahora. Yo tres veces, la noche, levanté a dar su pache, dice hoy de la noche. No sé, yo estoy llorando, llorando por mi coche, porque está bien gordo, no está bien flaco mi coche. Yo sé, yo voy a llorar amargamente por mi coche, nunca voy a olvidar mi coche. Está bien. De todos modos, nosotros van a crecer y en poco tiempo, pues ya se va a olvidar de su cochita, ¿está bien? Está buena duerga, gracias, que me apoyes. Está bien, pues vamos a ir a comprar el abono. Está bueno. Así que, esperar, esperar nada más, y hay que alimentar a los chiquitillos para que les crezca bien. Sí, ahora estoy pene, ya no puedo yo salir a trabajar con mis coches para comprar sus leches. Yo salgo a trabajar, hay veces chupo ledro, yo salgo a trabajar, yo estoy pensando en comprar sus zapatas de mis güires, sus ropas. Yo tenía dinero, mejor fui a comprar un quintal de graní, mejor volvimos otra vez, fuimos a comprar su leche y zapache de mis cochitas. Si crees que está bien, si va a morir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es eso? Hasta el dolor de mis pulmones, yo no besé, güey, ni mis pulmones. ¿Qué es mis pulmones? Un dolor de mis pulmones, hasta... Ya tuve tres, casi quince días, un dolor de mis pulmones. Tal vez con ese azúcar, digo, yo saber que tengo. Estoy pensando, yo voy a criar mi coche. Tal vez voy a vender mis cochitas, trescientos, tal vez es tanto, voy a comprar bastante mis cochitas. Digo yo, porque cuando está grande, vale trescientos en cuenta. Ahí vas un quintal, dos quintales, tres quintales, voy a comprar mi maíz de esos. El crió y dijo, yo vale doscientos, dijo la señora arriba. Yo quería comprar de esos, pero ya ahora ya se murió su mamá. Se murieron los cuatro cochitos. ¿Qué vos, eh? Como así, dijo mi coñado. Ya pasó el mío, así, pero... Gracias a Dios, mis hijos, ahí están los ostazos, ella, ella, sin ciudados. ¿Cómo yo qué va a ayudar a mi nadie? Sí, pero nadie. Vamos a ver el abono del gallinaza, ¿qué hiciste? Ese abono es del popó de la gallina, ¿va? Yo ya lo compré eso. Sí, eso. Eso mismo usted. Sí. Venga, eso yo lo compré, porque ya más dinero no tengo pues, para comprar el químico del 2020, porque ese está carísimo. Por eso mejor yo compré esto. Yo tengo, yo compré cuatro sacos aquí, porque estamos sembrando pues, para comer algo, porque si no hago la lucha, aquí hay tres sacos, aquí hay uno, dos, tres. ¿Y eso cuánto vale cada uno? Ese vale 28. Es barato. Sí, ese es... ¿Eso ya tiene completo? ¿Ya tiene completo eso? Sí. Ya tiene completo cuatro. Ahorita vamos a ir a traer entonces el 2020. ¿Tos quintales me dijo? Sí. Había dicho cuatro al inicio, pero yo le dije que mejor hiciera bien cuánto a la cuenta. Sí, más que todo a mí me da un poco lástima, por ustedes y tanto como yo, pues si estamos haciendo lo posible, nadie es rico en este mundo, ¿verdad? Yo como le digo pues, la verdad es que nosotros estábamos en alegría de comprar el abono con los cochitos, que hubieran crecido, pues lastimosamente que no se pudo. Entonces ahora nosotros vino esta situación en este momento, sin saber ella, y así como está ella, mire, hasta ella bien flaquita, con esa diabetes. Es que tiene diabetes, sí pues tiene diabetes. Entonces ahora estamos sufriendo con mucho tiempo. Bueno. Entonces ahora yo como le digo yo, si usted tiene ese cariño y esa voluntad, el que le va a pagar es el de arriba, yo no tengo con qué pagarlo. Usted se da cuenta. ¿Tiene, don Edgar? ¿Se acuerda que una vez hablamos del tema? ¿Tiene cómo pagar? No tengo. ¿Se puede o no? Solo es con Dios. ¿Seguro? Sí. ¿Ah? ¿Y Dios es ese grande? Deja de tomar. Ajá. ¿Se puede o no? Sí, se puede. ¿Ah? Sí, se puede. No, pero, yo. Pero mire pues, usted es un hombre valiente, fue soldado, ¿ah? No. No, no fue soldado. No, no, no. Pero mire, es un hombre de palabras, ¿sí o no? Sí. ¿Usted cree que puede luchar con el problema del alcoholismo? Sí, puedo. Ahorita que, mire, yo le voy a contar la realidad, gracias a Dios, que nosotros hace ahorita. No me está preguntando y Dios es gracias y es el primero, y el que nos escuche y está con nosotros. Viste que yo me desmoralicé por ver esto, pero como la carne es muy débil, el espíritu quiere engrandecer, pero la carne ahorita nos mete saber al bote en problemas y no sé qué y tanto, pero el espíritu estaba tallando para llegar en el cielo. Eso es lo que Dios necesita. Porque Dios necesita de nosotros. Claro. El que da, el alma es para Dios. Porque la carne, mire, ahorita yo hago unos pastas de chicharrón, comí un chai, echamos un par de tragos y después de la borrachera empezamos a pelear. Eso no es justo. No, pues. No traemos eso. Eso no se me entra en mi mente. Yo, la verdad, soy sincero. He hecho, tal vez, uno de mis traguitos, yo cuando digo, le he pedido a Dios, vinieron los evangelistas a darnos un tema aquí para cambiarnos la actitud, para poder llegar a una vida mejor, para trabajar lo limpio. Eso es lo que estamos viendo. Se está haciendo daño a usted. Sí. Se está matando. Y está haciéndole daño a sus hijos. Pero yo, mire, en el nombre de Dios lo motivo, que saque fuerzas de su corazón y aumente su fe. Sí. Gracias. En el nombre de Dios usted tiene que salir de esto, don Edgar. Mire, yo se lo digo porque lo estimo. Lo estimo. Y si mucha gente ha venido a buscarlo, es porque quieren un bien para usted. Sí. Sí. Es cierto. Pero en el nombre de Dios, don Edgar, usted es un hombre fuerte. Yo lo conozco. Sí. Usted es de los gallos. Ni modo que no pueda luchar contra usted mismo. Sí. Es cierto. ¿Puede o no puede? Sí. Dios es grande conmigo. ¿Cómo no voy a poder yo? Como dice un dicho, usted no puede partir esa piedra. ¿Cómo no lo puedo partir yo con mis fuerzas? Cuando es que yo puedo, traigo una almágana y lo busco a su lado, lo puedo partir. Y entonces, ¿cómo no perderlo en su fuerza? Para tener ese valor, para hacer ese esfuerzo. Y ese corazón, que no sea piedra, que sea de carne. Esa es la forma en que yo personalmente le pido que me puede pagar. Mientras usted no venza el problema del alcohol, la deuda va a estar ahí. Sí. Mucha gente que le ha patrocinado a usted, igual se va a sentir feliz, si usted deja el alcohol. Sí, gracias. Mire, yo estaba... Esa es la forma en que nos puede pagar a nosotros. Un compromiso, don Edgar. O sea, en el nombre de Dios, hombre, usted puede... Es un hierro fuerte. Luche contra eso. Así, así vamos a estar contentos los que le estamos ayudando. Mire la niña, cómo ya camina usted. Sí, casi corre. Sí, gracias. Y es su nena, es su nena. Entonces, ¿qué necesidad hay? Pues, usted también puede, puede luchar contra eso. ¿Está bien? Voy a seguirlo viendo. ¿Está bien? Bendición. Yo lo bendiga. Solo voy a hacer el abono. ¿Está bien? Entonces, se puede, mi señora, porque la verdad es ella, es la que, como yo le digo, gracias a usted que tuvo su comunicación con Wixi, con Kain. Entonces, este, gracias con su comunicación porque yo no sabía ni te conocía yo. Ella te conocía mucho tiempo. Yo sin conocerlo y tuve varios amigos, pero yo, los amigos que yo tuve me ayudaron con los poquitos, pero la mayor parte usted fue de un corazón bueno y lindo que usted nos tuvo ese apoyo. Gracias, don Eric. Y yo no tengo que pagarle, solo el que está arriba es el que lo va a pagar. Yo no tengo con qué pagarle y bendiciones con sus compañeros y yo creo que no solo usted trabaja con los de la Cámara y varias instituciones donde está usted trabajando. Dios que los bendiga a todos porque así como nosotros, mire cómo estamos. Estamos en la pobreza, estamos con eso y ya. Yo estaba en lucha, pues, de que los cochichos iban a crecer, pero mire, se fue una pérdida. Ahorita vamos a reponer la pérdida y yo regreso un ratito con el abono, ¿está bien? Vaya, muy bien. Ahorita venga, gracias. Un buen día. Nos agarró la lluvia, entonces aquí está un quital de maíz y ya entramos otro, ¿va? Sí. Y aquí están las dos gotas de cemento, 1325. Esto es lo que... Oye, échalo ahí. Esto también. Esto es para ustedes, dale, dale. 1325. Gracias a la niña Victoria Valdés. Victoria Valdés. Y aquí están los dos quintales de abono químico para milpa. Bueno, aquí está dos quintales de abono químico para milpa y dos quintales de maíz. Gracias a la niña Victoria Valdés por el patrocinio a ella. También de familia. Sí. Vamos. Se nos vemos todos. ¿Estás subida, doña? Gracias. Siempre la visito. Gracias, cuando me des. Me cuida mucho, a ella. No, no, no. Gracias. Gracias. A ver que ella está llorando a mí, pero gracias. Gracias. Estoy feliz.